Que triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina en mi cruz, presagiando el final Que triste que luce todo sin fin y los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo el soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbrará ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste todos dicen que soy Hoy que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Que triste Que triste Todos dicen que soy Todos dicen que soy Ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Gracias por ver el video. 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 Es que todos sabemos que no conoce el final. Es que todos sabemos queremos querer no... 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 Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez El ayer ya olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado Qué feliz estoy Solo y triste otra vez Ya todo he olvidado a todo el pasado Ya le dije adiós Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado Qué feliz estoy Soy feliz Hoy ya todo he olvidado a todo el pasado Ya le dije adiós No le dije adiós No le dije adiós No le dije adiós No le dije adiós Música Mentiras son todas mentiras, cosas que dice la gente, decir que este amor es prohibido, que tengo cuarenta y tu veinte. Que yo soy otoño en tu vida, y tú eres tu dulce primavera, no saben que guardo un verano, que cuando te miro te queda cuarenta y veinte. Cuarenta y veinte, es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente. Cuarenta y veinte, no importa que a mi no me entiendan, y que por lo bajo comenten, que existe una gran diferencia. Que tengo cuarenta y tu veinte, que yo tengo muchas vivencias. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte. Toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente. Si me dejas ahora, si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir, me encadenaste a tu falda, y enseñaste a mi alma a depender de ti. Y ataste mi piel, y tu boca a mi boca, clavaste tu mente en la mía, como una espada en la roca. Y ahora me dejas ahora, si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir, me alejaste de todo, y ahora dejas que me hunda en el lodo. Me cuesta tanto creer, que no tengas corazón, que yo he sido en tu cadena de amor, tan solo un eslabón, y en tu escalera un peldaño, al que no te importa pisar y hacerle daño. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú, que me dejas ahora, eres tú, que me dejas ahora, eres tú, que me puede ayudar o me condena. Eres tú, que me dejas ahora, eres tú, te puedes dejar pasar, eres tú, que me dejas ahora, eres tú, pero eres tú, solo tú. Si me dejas ahora mi espíritu se irá atrás de ti Cabalgará día y noche sintiéndose soñador y picote Porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú ¿Dónde está el amor? Alguien lo ha encontrado por favor Oh no ¿Dónde puede ir? Puede estar herido pero no, no morir Puede estar cansado, puede estar encadenado Quizás esté dormido a la sombra de un olvido Amor, amor, que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor, amor Si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser ¿Dónde puede estar el amor que un día Se llevó a amar? Cuando volverá Puede que no vuelva nunca más Quizás Puede estar perdido Puede estar desfallecido Quizás esté sentado A la puerta del pasado Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Amor, amor Si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Amor, amor Amor, amor Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Amor, amor Amor, amor Si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Mundo Anda y ve Te veo nervioso Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él, lo que en su día tú sentías conmigo Pero lo mismo, conmigo te mesías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Igual con él Anda y ve Te está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te vio nerviosa y que sientas con él, lo que en su día tú sentías conmigo Pero lo mismo, conmigo te mesías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo, conmigo te mesías en el aire Y dudo que te pase igual con él Porque hasta veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él 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 He renunciado a ti Definitivamente He renunciado a ti Y esta vez para siempre Te habrás fijado Que no te busco Que pasa el tiempo y no voy por tu casa Que no me ves por los sitios que pasan He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos He renunciado a ti Como lo hace el mendigo Ante el juguete caro Que llevaría su hijo Como las aves a las estrellas Como renuncia a ser flor lo que sirva Y cualquier hombre a volver a ser niño He renunciado a ti He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Imposible que podamos entendernos Imposible que podamos entendernos Imposible que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Yo siento unirme Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver a encubar tus lágrimas 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 El lenguaje mudo de tu pena Lágrimas La callada voz de tu tristeza Lágrimas La expresión mojada De tu alma Lágrimas La visible muestra De que me amas Lágrimas Yo siento unirme Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver a encubar tus lágrimas 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 El lenguaje mudo de tu pena Lágrimas Lágrimas De pasiones ondas y de heridas Lágrimas Lágrimas La palabra fiel de tu amargura Lágrimas La verdad final Que tú no ocultas Lágrimas 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 Yo no sé qué le ha pasado Que la encuentro sensativa Ante todo indiferente Preocupada y distraída Si la miro fijamente No sostiene en la mirada Como si temiera verse Por sus ojos de la cara ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá borrado de su corazón? No la siento como antes Y en mis brazos esta inquieta, una excusa tienes siempre, cuando quiero retenerla. Ya son muchas ocasiones que al querer decir mi nombre, insegura titubea, y mis sueños se los rompes. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón, y quien puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón, y quien puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón, y quien puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor. Y que llegamos juntos a vivir, algo importante. Me temo que lo suyo es un error, yo estoy desde hace tiempo sin amor, y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le doqué, que no se fuera, y que su adiós dejó a mi corazón, sin ti, madera. Y que anduve por ahí, que anduve por ahí, de par en par, llorando, sin podérmela olvidar, Cazándome la piel en recordar, su puramento. Perdón. No la quisiera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contraria, pero no la recuerdo. Que anduve por ahí, de par en par, llorando, sin podérmela olvidar, Sin podérmela olvidar, cazándome la piel en recordar, su puramento. Perdón. Perdón. No la quisiera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contraria, lamento contraria, pero yo, no la recuerdo. No la recuerdo. Perdón. No la explicación. Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti, y tú no me haces ni caso Dicen que soy un payaso, porque toda mi ilusión, es tenerte entre mis brazos Dicen que soy un payaso, que te sigue por ahí, con el alma hecha a pedazos Dicen que soy un payaso, que va buscando valor, en el fondo de los pasos Y es verdad, soy un payaso, pero que le voy a hacer Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti, y tú no me haces ni caso Dicen que soy un payaso, que te sigue por ahí, con el alma hecha a pedazos Dicen que soy un payaso, que querría hasta el amor, que vas tirando a tu paso Dicen que soy un payaso, que no tengo ni valor, para pegarme un balazo Dicen que soy un payaso, que te sigue por ahí, con el alma hecha a pedazo Bueno, bueno, yo creo que soy un payaso, pero que le voy a hacer Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser Y es verdad, soy un payaso Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir, querer es gozar Y el que ama no puede pensar Todo lo va, todo lo da Y el que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El que de pronto puede acabar Pero el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te dio nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día tú sentías Conmigo Pero lo dudó Conmigo te vestías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver No hay precaución Es que oídas en caballo Porque hasta veces me has llorado Con un beso Llorando de alegría Y no de miedo Y dudo Que te pase igual con él Igual con él Dicen que soy un payaso Que estoy muriendo por ti Y tú no me haces ni caso Dicen que soy un payaso Porque toda mi ilusión Es tenerte entre mis brazos Dicen que soy un payaso Que te sigue por ahí Con el alma hecha a pedazos Dicen que soy un payaso Que va buscando valor En el fondo de los pasos Y es verdad soy un payaso Pero que le voy a hacer Uno no es lo que quiere Sino lo que puedes Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcán apagado Porque tú volcán 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 y 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 Aún la nave del olvido lo ha partido, no condenemos a la parada que lo he vivido, por nuestro amor, por nuestro ayer, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en las manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. ¿Qué triste fue decirnos adiós? Cuando nos adorábamos más, hasta la colondrina emigró, presaqueando el final. Que triste todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. Y no saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Te lo pido Señor. Señor, si en tus enojos decides castigar al que ha cantado cuando haya quebrantado tu ley santa. Haz que le ahogue el llanto de sus ojos. Haz que padezca triste y desolado. Siembra abrojos debajo de sus plantas. Ponle canas y arrugas en la frente, pero déjale voz en la garganta. Porque bien sabes tú, Dios providente, que aunque todo lo sufra humildemente, ya no podrá vivir si ya no canta. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor Pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad ¡Qué triste! Todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir 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 No saben que atvene No saben que nunca No las pierden ¡Gracias por ver el video! Para quien pida un aplauso muy grande, si son ustedes tan amados. Magníficos todos ellos. Grandes músicos, los músicos mexicanos reconocidos a nivel mundial. Igualmente allá arriba en las alturas, en este hermoso escenario, que nos hicieron favor de preparar las gentes especializadas en ello, en este programa de la señora Castro. Pido un doble aplauso primero para la escenografía de este bellísimo programa que nos ha abierto los brazos un año más. A todo el equipo de la señora Castro, que ha estado trabajando más de 15 días en combinación con un servidor de ustedes y nuestro propio equipo. Y obviamente también, allá en las alturas, como dije, por favor, para Cintia, que son tan amables, preciosa. Para Maggie, y para el verdadero heredero de todas las virtudes vocales de mi señor padre, tenor de ópera, que me hace favor de estar esta noche con nosotros, don Héctor Sosa, mi hermano. Y son tan amables. Muchas gracias, hermano. Gracias. Gracias a todos. Sinceramente, no hay palabras con todo amor para ustedes la primera canción que Dios precisamente me permitió entregarles para darle las gracias y para despedirme de usted, señora Castro. Dios la bendiga. y de todos ustedes aquí en el estudio y de todos ustedes allá en su hogar. La nave del olvido. Muchísimas gracias. La nave del olvido Espera Aún la nave del olvido No ha partido No condenemos al afragio lo vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor Yo te lo pido Espera Aún me quedan en las manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si me fueras Espera un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Mi felicidad Espera un poco Un poquito más No moriría si te da Espera Espera Aún me quedan alegrías Para darte Tengo mil noches de amor Que regalarte Te doy mi vida A cambio de quedarte Espera No entendería No entendería mi mañana Si te fueras Y hasta te admito Que tu amor me lo mintieras Te adorarían Que tú no me quisieras Espera un poco Espera un poco Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Más Para llevarte Mi felicidad Espera un poquito Un poquito Un poquito más, me moriría si te vas, espera un poco, un poquito más. Un poquito más, guardarte mi felicidad, espera un poco, un poquito más. Un poquito más, me moriría si te vas. Un poquito más, guardarte mi felicidad, espera un poco, un poquito más. Un poquito más, guardarte mi felicidad, espera un poco, un poquito más. Un poquito más, guardarte mi felicidad. 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 Audio Jungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.